Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, súper bien a todos aquellos que están viendo siempre este su canal nicaragüense. Saludos a los amigos que siempre están escribiéndonos por WhatsApp. Vamos a hacer un video saludando a todos los amigos que nos escriben, que nos saludan, que bueno, siempre nos dicen estamos muy alegres con los videos que haces en este tu canal nicaragüense. Y bueno, me siento muy contento con todos ustedes que siempre me están comentando por el WhatsApp y me están deseando lo mejor. Bueno, hoy quiero antes de saludar a todos los suscriptores que nos ven de diferentes partes del mundo, hablar sobre un tema. Vean ustedes, la mata de chahuita, aquí no deja de hacer falta el plátano, el banano, no deja de hacer falta la piña que es muy cosechada en este sector. Y bueno, yo quiero hablar un poco, ya me imagino que saben cómo se llama este lugar. A ver, a ver, a ver. Bueno, los que no saben, este lugar es Ticuantepest. Voy a llevarlo nuevamente por otro sendero muy bonito, por otra comunidad como esta. Y bueno, la gente me pregunta, ¿qué lugares les recomiendo para vivir y que sean un poco más favorables? Porque las personas siempre andan pensando, primero, número uno, que sea un lugar tranquilo, seguro, que sea un lugar fresco, sobre todo fresco, seguro. Y bueno, y también añadiendole a eso que es buen punto mencionar que en los lugares como estos, que son como pequeñas comunidades, que pertenecen a municipios de Masaya, pues se puede decir de alguna manera que algunas cosas las podemos encontrar que pueden ser baratas, como el plátano, la piña y algunas verduras, amigos, porque aquí las siembran. Pero no todo, les voy a decir, no todo, pues no va a salir más barato que en la capital. Pero sí, la gente siempre me hace esa pregunta de que si vivir en la capital o vivir en los departamentos, en los departamentos la vida es más barata. Pues ese es la verdad, ese es el comentario que nos hizo un suscriptor. Que si en los departamentos la vida es más barata. Bueno, yo les quiero decir, y recalco lo mismo, si usted se va a Ginoteca, ahí tiene todos los granos básicos, ahí tiene la comida. Entonces yo, sacando deducciones de ahí, pienso que es posible, es posible que algunos alimentos usted lo pueda encontrar más barato. Y donde menos estén estos y la distancia sea más larga, pues es posible que lo encuentre más caro. Pero eso va también a depender del nivel de vida que usted lleve, verdad, no importando si está en la capital o si está en algún departamento. Los beneficios de los departamentos es que a veces, mayormente, los lugares, imagínense aquí que estamos cerca de Managua, pocos kilómetros. El ambiente es muy fresco, muy tranquilo, bien seguro. Hay gente que por eso, americanos, de España, se han venido a vivir en este sector de Ticuantepe. Y bueno, aquí se han quedado por muchos años. Y la gente sigue desarrollando proyectos de casas residenciales. Y díganme ustedes, si no les gustara o si no fuera un lugar muy bonito, ni seguro, pues no vinieran a este lugar. Espero que te guste este video y si he respondido alguna pregunta, espero que lo haya sido de la forma correcta. Si no, pues déjenme su comentario, comenten este video, coméntenlo. A mí me gustaría, dicen algunos, vivir allá en la zona norte del país porque es una zona fresca. Bueno, tal vez algunas cosas, ya hablando de ropa y otras cosas, pues venirlas a comprar. Porque recuerden que hay gente que viene de aquí, Managua, y va a vender a los departamentos. Y llegan, y lógicamente el precio no va a ser el mismo del mercado oriental. Va a costar un poquito más. Entonces hay que valorar esas cosas como la ropa. Pero de hecho yo pienso que la comida sí, es súper, súper más barata. Y yo pienso que es lo que consumimos, es lo que consumimos todos los días, los alimentos, si tenemos hijos, nos preocupamos por su ropa y todo. Pero lo que consumimos diario, diario, además de si usted se tiene que movilizar y dejar a sus hijos, ya sea en autobús, ya sea en caponera, siempre va a gastar, siempre va a gastar. Así es que yo creo que hay que optimizar nuestra finanza. Y es muy importante lo que nuestro suscriptor dice del lugar a donde vamos a ir o pensamos venirnos a vivir a Nicaragua. Siempre estar pendiente de dónde vamos a ir, si hay escuelas cerca. En este sector de Ticuantepe hay bastante escuelas públicas y privadas. El mercadito está muy cerca. Si usted quiere agarra caponera, si usted quiere agarra su bicicleta y va al mercadito a hacer sus compras tranquilamente. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Espero que se suscriban al nuevo canal Managua Nicaragua que ya pronto vamos a llegar a los mil suscriptores con ayuda de todos ustedes. Si ustedes ven este video, si ustedes ven este video y están suscritos, miren que bonita, miren que bonita casa amigos, miren que bonita casa. Estas casas son enormes y muchos de sus dueños, aquí se los fue la cama para arriba, son extranjeros amigos. Y vean que rico, gran ambiente, que sabroso. Bueno, espero que les guste. Aquí hay una casa que está en venta, si está interesado. Bueno, pues escríbanos nuestro número 5502-1471. Una casa muy hermosa, me han dicho. No la he venido a ver, pero si alguno de ustedes pues está interesado, puedo hacer un viaje, puedo hacer un viaje para ustedes. Si me lo piden, para ver la casa que está acá. Me han dicho que es una casa bien hermosa, pero esto me di cuenta un día después que hice el video. Así es que suscríbanse, dejen su comentario en qué lugar de Nicaragua te gustaría vivir. Muchos dicen chontales, chontales. Qué rico, ahí es leche, crema, queso, todos los días la tortilla, los frijolitos en balas que nunca dejan de hacer falta. Saludos a todos nuestros amigos, saludos a todos y nos vemos hasta un próximo video. Desde su canal nicaragüense, donde te damos las mejores imágenes de Nicaragua. Recuerde darle like a nuestro video, dejar su comentario, compartirlo con sus amigos rápidamente, inmediatamente en las redes sociales. Enviéselos por WhatsApp, por Facebook, por el medio que sea posible, comparta este video. Espero que te haya gustado este lugar, este ambiente en Ticuantepe. Muy pronto vamos a grabar otro sector con una mirada espectacular, un mirador bien precioso. Viste, el ángel se llama, ya lo hemos hecho, pero vamos a hacer otro video. Muy lindo, muy precioso. Yo sé que les va a gustar a todos ustedes con un mirador, una mirada fantástica. Un restaurante también muy lindo. Bueno, así que nos vemos, dejen sus comentarios a aquellos que están interesados en terrenos, en casa, en alquileres, en apartamentos. Escríbanme al 5502-1471. Igualmente, los que quieran publicarnos, escríbanos siempre a nicaragüensecanal.gmail.com Nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias por ver el video!